algunas personas me preguntaron sobre esta tienda de facebook que se llama mk apple cell que sí que tan confiable era aquí al parecer pues tiene buena cantidad de me gusta la página 12 mil personas le han dado me gusta esta página entonces esto es la principal señal de que es una tienda pues cumplidora vaya que si entrega los paquetes y pues para esto me dio la tarea de comprar un producto con ellos y hacer este vídeo y pues una experiencia muy buena aquí está aquí les voy a mostrar simplemente aquí pues simplemente un día les mandé mensajes me respondieron hasta eso bueno ese día como que tiene un horario hasta las 6 porque ese día ya no me respondieron hasta el próximo día aquí le pregunté por un celular no lo tenía entonces le dije mejor mejor me mandaron toda la lista de celulares que tenía hasta eso no tiene gran catálogo bueno en realidad sí es un chingo pero lo que viene siendo yo le pregunté por un real me no lo tenía por un red me tampoco pero aún así tiene buen catálogo y dentro lo que cabe también son buenos precios además pues cabe destacar que aquí todos estos precios son precios sin agregar el envío pero si ya yo simplemente pues le dije no sé pues el red mi 9c me dijo la versión y todo le pedí una cotización ya con envío a mi domicilio y en la ocasión del red mi 9c que tiene un valor de 3200 pesos aumentó 330 por el envío aquí está te salen 3530 con envío asegurado y aquí ya le pregunté que si cuando me llegaría me dijo se tarda entre 1 a 3 días y me dijo que si lo enviaba antes de las cuatro y media ese mismo día salía entonces por ejemplo si tú haces una compra no sé el viernes antes a las 3 antes de las cuatro y media ese mismo día lo envía pero pues aparte de tardará uno o tres días hábiles en llegarte a ti y podía aquí este día apenas eran las 3 yo le pedí los datos de transferencia para realizar la transferencia y así a poder realizar el pago y que ese mismo día me lo enviaran este día fue el jueves si no me equivoco y ese mismo jueves me lo enviaron aquí está me enviaron el número de guía y todo y a mí me llegó hasta el día martes o sea el día de hoy es martes pues más que nada porque se atravesó lo del fin de semana pues días hábiles solamente lo enviaron el jueves viernes lunes y martes tres días yo creo que si no sé si me lo habían enviado el día lunes yo creo que quizás el día martes o el miércoles me haya llegado pero aún así les digo fue una excelente experiencia más que nada y más que nada pues me entregan el producto como debe ser bueno aún no lo sé porque sí aquí tengo la caja pero no sabemos si adentro en realidad esté el celular así que vamos a proceder a abrirlo para confirmar que sí esté el producto aquí adentro porque también yo en esta ocasión pues les pagué por medio de transferencia pero también te deben de permitir hacer un pago a NOXO o sea un depósito a NOXO ya que te mandan un número de tarjeta listo aquí está y aquí está el Redmi 9C la versión de 2.32 versión naranja si fueron justo la que ellos me dijeron versión naranja y además una una mica agregaron varias cosas el adaptador un chip vaya aquí el el ticket de compra y me agregaron hasta el IMEI y todo el pedo Redmi 9C el valor del equipo más el envío está excelente y además una bolsita pero pues obviamente de esta tienda y pues bueno aquí está su número cualquier cosa y pues más que nada ya vimos de que es confiable esta tienda en realidad un envío pues quizás no tan rápido pero aún así un tiempo aceptable dos o tres días todavía es algo aceptable y fuera para un día para otro pues si fuera mucho más rápido mucho mejor más que nada pero aún así creo que está excelente ni una queja de esta tienda buena atención tienen envíos a toda la república eso creo no lo sé no estoy seguro pero bueno espero les haya gustado este vídeo les haya sido de gran utilidad más que nada cualquier duda acerca de esta tienda o que si quieren que compren otra tienda para que haga otro tipo de este vídeo háganmelo saber con mucho gusto lo hago así que pues espero les haya gustado este vídeo les haya sido de gran ayuda y hasta luego